Bueno para acá sigo mostrándoles nuevamente con hechos reales el potencial que nosotros tenemos con nuestro elixiviado y nuestro abono orgánico Como pueden ver estamos acá en la finca Don Santiago en Cerritos, un cliente de nosotros Todo este limón es totalmente orgánico, esto no va a aplicación a ningún producto químico Todo este limón se ha desarrollado desde su crecimiento con solamente elixiviado de nosotros Ahí pueden ver las flores, el fruto en desarrollo, no tiene ningún problema, las hojas no tienen tragnosis Miren como está el cultivo bien desarrollado Para que ustedes sepan quise venirles a hacer este video Estos son fumigaciones que se hacen mensuales, foliares, hojas, tallo y plateo Tenemos un porcentaje de A1 en nuestro fruto, pura calidad Ahí pueden ver el llenado espectacular Para que más, usted por qué no se anima a ser parte de nosotros Sale mucho más rentable utilizar nuestros abonos orgánicos que seguir comprando abonos químicos Sale mucho más rentable Usted amigo agricultor por qué no se anima a obtener estas bellezas Vea Acá tenemos lo que es naranjita Tenemos limón Tahití Mire Miren esa floración Vea qué belleza Vea Qué buen desarrollo En frutos, en gajos Vea Compruebe usted mismo con hechos reales Todo esto es un cultivo orgánico Limón Tahití orgánico En cerritos En el eje cafetero Para el mundo Compruebe usted mismo con hechos reales